En este nuevo entorno, donde la higiene y el cuidado de las personas es lo más importante, tus instalaciones deben estar en buenas manos. Por eso, en Kimberly Clark Professional, haremos que tus usuarios se sientan como en casa, estén donde estén. Sabemos que el 84% de los consumidores afirman que las marcas reconocidas en los baños son importantes, ya que transmiten confianza y reflejan un ambiente limpio e higiénico. Por esto, junto a Kleenex, nuestra reconocida y confiable marca a nivel mundial, ahora con su firma de calidad en cada hoja, elevarás la imagen de tus instalaciones y la experiencia de tus usuarios, quienes al identificar nuestra marca sentirán la confianza y tranquilidad que necesitan estén donde estén. Ocho de cada diez compradores preferirían comprar nuestras toallas de mano Kleenex con el diseño de la marca. Y más del 60% de los usuarios opina que nuestras toallas de mano con el diseño Kleenex transmiten mayor elegancia, imagen, absorción y durabilidad. Además, estas cuentan con la exclusiva y revolucionaria tecnología AirFlex, que a través de cámaras de aire entre las fibras atrapan el líquido más rápido que las toallas convencionales, generando mayor ahorro. Pon tus instalaciones en buenas manos y a sentir a tus usuarios como en casa, estén donde estén. Kimberly Clark Professional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!